De eso se trata el megáfono, aquí en Red Ciudadana 96.1, como siempre decimos después de que termina Gustavo Nibarro, nos enganchamos nosotros en esta parte de la mañana y te traemos parte de la actualidad también. Vamos desandando títulos y temas y nos vamos encontrando con protagonistas también. En este caso vamos a conectarnos con Rita Núñez, es candidata a diputada provincial. Rita que tiene un gran trabajo ya en la parte legislativa. Hoy Gustavo Nibarro, en la primera mañana cuando hablábamos un poco de las candidaturas, decía de perfil muy bajo pero de mucho trabajo, de trabajo muy activo. Y nosotros queremos conocerla un poquito más también y por eso le agradecemos la gentileza de atendernos. Cristian Acuña y Juan Gutiérrez, la saludan Rita, es un gusto poder charlar con usted. Bienvenida al megáfono. Hola Cristian, hola Juan, muchas gracias a ustedes por la comunicación a disposición. Bueno Rita, empieza, entiendo yo, un camino muy importante supongo yo en lo que tiene que ver ya con la campaña a pleno. Pero decíamos hoy cuando analizamos los diferentes candidatos que hay una gran variedad de jóvenes y algunos que tienen ya una experiencia vasta en la política y caras que se van sumando. En esas caras que se van sumando como nuevas, si se quieren, aparece en ese lote Rita Núñez. Y nosotros queríamos que le cuentes a la gente quién es Rita, dónde se desempeña, como para que la gente te vaya conociendo también. Bueno, tengo mi trabajo, el último trabajo que lo tuve hace dos días, porque claramente estoy abocada ahora de lleno a la campaña electoral con el lanzamiento de la candidatura formalmente ayer, pero bueno, la aceptación de las listas, hasta antes de ser designada en este nuevo desafío profesional y político me desempeñé en la Comisión de Prevención de la Tortura, donde trabajé desde el año 2016 en el monitoreo de unidades penitenciarias y lugares de detención trabajando en pos de los derechos de las personas privadas de libertad. La Comisión de Prevención de la Tortura es un organismo de derechos humanos que se crea en el año 2014 y que se constituye formalmente en el 2016. Nosotros fuimos la primera conformación de la Comisión y recorrimos la provincia con los seis miembros que conformamos la Comisión, donde había personas privadas de libertad y estábamos bregando por el cumplimiento de los derechos de estas personas, trabajando codo a codo claramente con las fuerzas de seguridad ofreciendo capacitaciones para ir mejorando también el trato y sobre todo acompañando cuando había por ahí algún exceso por parte de las fuerzas así que ese era el trabajo que vine desarrollando desde el 2016. Antes ya trabajaba en la Cámara de Diputados, yo soy técnica en ese ámbito soy abogada y especialista en la elaboración de normas jurídicas y me desempeñé siempre en el área parlamentaria trabajando en todos los procesos de ordenamiento jurídico como fueron el digesto municipal, el digesto de la ciudad por supuesto el digesto provincial, el digesto jurídico provincial, el digesto de la ciudad de Posadas, la carta orgánica de la ciudad de Posadas y bueno luego me tocó el desafío de constituir y encabezar, presidir la Comisión de Prevención de la Tortura así que bueno, hoy abocada 100% a la campaña a dar a conocer esta propuesta que es la lista tan heterogénea como decías de candidatos de la renovación y claramente súper honrada por el desafío que me pone el ingeniero de ser la primera mujer en la lista Exactamente, iba a decir la importancia que debe tener para vos esto, hoy un poco lo hablábamos con Gustavo Añibarro también acerca de los perfiles, decíamos en el caso tuyo también, yo algo de tu trabajo conozco porque me toca periodísticamente cubrir muchas de las actividades de la Cámara de Diputados, decía, Rita en realidad es de esas personas que hace mucho tiempo está trabajando pero con un perfil sumamente bajo, trabajando muy activamente, me acordaba lo del digesto y pensaba en el amplio trabajo y hoy por hoy ya encarando, bueno, este nuevo desafío que entiendo, como decías, es un honor llevar adelante la candidatura y que trae aparejado redoblar el trabajo y ya meterse entre lo social, lo legal y todo lo que tiene que ver con un momento muy particular también del país Exactamente, la verdad es que ser candidato a cualquier partido político con la crisis que nos aqueja es un desafío enorme que bueno, nosotros por mi parte voy a poner todo lo que esté a mi alcance a disposición de la ciudadanía de Misiones para ir acompañando los procesos y sobre todo brindando soluciones a la persona a pie que es la que sostiene y la que manda en los procesos electorales y no solamente, claramente no solamente por la cuestión electoral, la cuestión electoral es circunstancial lo más importante es sostener una gestión, una gestión de cara a la ciudadanía, de cara al vecino para que se sienta contenido y representado por sus políticos y representantes y que la gente se dé cuenta que la política es una herramienta de transformación y así lo entiendo yo personalmente, ¿no? Bueno, la importancia de nuestros legisladores provinciales para poder generar esas herramientas que de alguna manera modifican la realidad de un barrio, de una comunidad Totalmente, de hecho la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones es un ejemplo en las políticas públicas que ha desempeñado desde que el ingeniero Rovira hizo esa legislatura digamos, no es para ser obsecuente pero realmente nosotros que somos empleados de Cámara desde antes que el ingeniero sea presidente, la Cámara dio un giro de 180 grados para mejor un crecimiento sostenido y somos reconocidos a nivel nacional por la calidad no solamente de las normas que se sancionan sino la calidad institucional y la manera de trabajar de la Cámara en eso no tengo dudas que vamos a poder aportar, vamos a poder sumarnos al bloque renovador que ya viene funcionando de manera ordenada y seria con cada proyecto que se presenta y sumarnos a la legislatura en general ante cada proyecto que se sancione así que eso no tengo dudas que el año que viene si logro acceder a la banca será un objetivo que se podrá cumplir y bueno, aportar por supuesto ideas de lo que uno trae de lo que uno ve y sobre todo lo que llega desde la gente Ya va a haber mucho tiempo para escuchar mucho más las propuestas y demás de cada candidato pero particularmente este programa Rita tiene siempre ese lado B digamos buscamos saber de la persona y en ese buscar saber de la persona quiero saber yo particularmente y la audiencia quizás también y chusmear un poco en la vida de Rita y preguntarte Rita por ejemplo ayer, después de que saliste en los medios, de alguna manera se hizo la presentación hablaste con los colegas que estaban allí y cuando abriste el celular ¿cuál fue el mensaje que más te conmovió o el mensaje que vos dijiste ah mira este mensaje no me lo esperaba y me llegó también? Bueno, el mensaje que más te conmueve es tu mamá y tu papá en el grupo de la familia porque creo que a toda esta altura toda la familia tenemos un grupo, la chochera de los padres que están pendientes todo el tiempo y luego reencontrarme con mis hijos y mi esposa, mi esposo y mis dos hijas que me estaban esperando, que me fueron a buscar al centro de convenciones el abrazo de ellos que es el combustible diario para continuar porque claramente sin Roberto, sin Rosario y Regina esto sería imposible para mí y por supuesto que uno es a donde se referencia cuando hay un ofrecimiento y una responsabilidad como la que puso el conductor en mí en esta oportunidad sin la familia realmente uno no puede llevar un camino como el que estamos empezando en esta oportunidad Mira, eso es una pintura de la persona, Rita la familia, los padres y después son todos con R fíjate que yo estoy en todos los detalles Roberto, Regina, Rosario, Rita y Renovadores Claro, Robira A mi esposo lo conocí sin querer, tenía el mismo nombre que mi papá mi papá también se llama Roberto Mira Y mis hijas, sí, bueno, fue Rita y Roberto, pongámosle nombres con R y fue un acuerdo, dice que bolso Rosario la mayor y Regina la más chiquita de 3 años que bueno, que yo creo que en esta instancia es protegerlos a ellos que no sufran la ausencia de la mamá así que mi esposo está ahí al pie del cañón mi mamá también y mi suegra como para contenerlas a ellas porque bueno, en esta función que uno no es solamente de la familia sino que pasa a ser representante de más personas bueno, es importante que ellos estén contenidos, sobre todo los hijos Exactamente, que entiendan que mamá ahora tiene un compromiso Sí, exacto Y que le va a dedicar un poco más de tiempo y seguramente sabrán entender también porque hay una gran contención familiar por lo que se ve Sí, es así Mirá, en pocos minutos ya conocimos la familia de Rita, su trabajo y su carcajada también porque este programa es así, es como un poco más relajado hacemos periodismo pero desde otro lugar y era la idea un poco Rita, llamarte Bueno, muchísimas gracias para que la gente te conozca seguramente te habrán llamado millones de colegas ya Sí, de hecho me están esperando porque tengo que entrar a una entrevista también Muy bien, ¿en qué medio vas a hacer la entrevista ahora? Ahora con los chicos de Canal 12, con Carlos Arguello Muy bien, mátele saludos a la gente de Te Digo Más y a la gente del canal Muchas gracias Rita Y bueno, que sea un éxito el trabajo y todo lo que venga por delante Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego, adiós Rita Núñez ¿Qué es? ¿Qué es?